Este es un precioso Maserati GT conversor de 8 cilindros de 4.7 litros y tiene 454 caballos de fuerza, 384 pies de torque. Es un motor ensamblado a mano en Maranello por la Ferrari. Por ejemplo, no sé si ves la pintura ahora que te estás moviendo. Este tiene un tono aperlado, Bianco Berkic, es el nombre de la pintura, que hace que el auto se vea simplemente fenomenal. Y tiene muchas partes que son históricas en nuestro auto. Por ejemplo, estas tres ventilas que aparecieron en el primer Maserati, el A6, hace más de 70 años. Este es Rosso Carallo y la marca es, claro que sí, y la piel es italiana, Poltrona Fulan, que es un fabricante de muebles de piel en Italia. También este auto específicamente tiene, pues, la fibra de carbón en el tablero, en la consola, en el shifter. Gracias. 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 Gracias.